Esto del super domingo de Japón ha estado muy bien, ha estado muy bien, no dormir hasta las 4 de la mañana, me quedé despierto Yo soy de Sudamérica y tal, bueno, pues tú habrás tenido tu aventura, yo te cuento la mía, ¿vale? Hasta las 4 de la mañana sin dormir y después cometí un error, cometo muchos, pero este fue uno grave Que es acostarme y pensar, bueno, ahora descanso un poquito y estoy más fresco para la carrera de las 7 No, me levanté destrozado, me dormí de 4 a 6 y media aproximadamente, me puse el despertador Me puse 3, por si acaso, para no perderme la carrera y me levanté y estaba más cansado que antes de dormir Que esto pasa a veces, cuando duermes poco o tal, pasa Y lo pasé peor durante la carrera, digamos, con más sueño, más sueño Y no porque la carrera fuera mala en especial, no fue muy buena, pero no fue mala en especial Pero me costó, me costó más llevar la carrera que lo que me costó, por ejemplo, la clasificación Pero la lección que saco de todo esto es que para dormir una hora, mejor no duermas nada Al dormir una o dos horas, aguanta despierto y luego intenta dormir con una persona Después a las 9, cuando ya acabó todo, me volví a dormir otro rato hasta las 12 y media a la 1 Y ya empecé a ser un poco algo parecido a un ser humano Hasta ese momento era, pues, un calamar hiperdesarrollado, pero de ser humano no tenía nada O sea, tú me llegas a ver en el salón, ahí tumbado, viendo la carrera E intentas que te dirija la palabra e igual mujo Pero bien, 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 interesante experiencia esta del super domingo japonés Pero no hace falta volverla a repetir, de verdad, no hace falta, está bien Una vez cada 5 o 6 años, perfecto, pero ya está, no la repitamos más, vale Ha estado bien, jaja, y no dormí, jaja, vale, muy, muy bien, ya está No, que no vuelva a suceder Es que de verdad creo que tengo sueño acumulado aún Pero vamos a hacer los apuntes del Gran Premio de Japón Que es algo que habéis venido aquí No habéis venido a que os cuente mi vida, sé que os gusta Pero no, no habéis venido a eso En realidad, vuestro interior lo que quiere es saber qué opino yo De las cositas que pasaron en este Gran Premio de Japón Un Gran Premio de Japón que siempre, por norma general Y esto igual me matáis, pero es cierto, hay que asumirlo, hay que sentarnos todos y asumirlo No suelen ser muy buenas carreras las carreras en Suzuka No suelen ser muy buenas, ya está, no pasa nada, si no pasa nada Eso no quita que el circuito sea espectacular Eso no quita que yo quiera Suzuka en el calendario dos o tres veces si hace falta Pero la realidad es que carrerones, carrerones, carrerones Que digas, uy, es que yo creo que esta se la cuento a mis nietos Pero es que esta se la pongo en Blu-ray No suelen ser Dicho eso, ver a los coches rodar por aquí por estas curvas tan bonitas La 130R ya está muerta, pero bueno, sigo viéndola con nostalgia Es suficiente, vale, es suficiente ver a los coches pasar por ahí Como aliciente para aguantar despierto una carrera Es suficiente Pero es verdad que no son las mejores carreras del mundo Aún así no estuvo mal No estuvo mal el Gran Premio, tuvo bastante movimiento Aunque quedó todo bastante decidido desde la salida Porque vamos con uno de los primeros topics que me ha apuntado para el vídeo Que es Ferrari, vale, Ferrari, uno de los primeros topics De hecho eran los dos primeros topics, el primero y segundo A las tres de la mañana, a las cuatro Cuatro menos cuarto que acaba la clasificación No recuerdo bien, cuatro más o menos Ferrari era lo mejor, vale Ferrari había hecho una odisea Nadie se esperaba que tuvieran ritmo para competir a Mercedes en este circuito Incluso parecía que Red Bull iba a estar por delante Y no, uno, dos, aquí que pasa Si amo, no chotro, los ragachi Estamos aquí, primer y segundi Pero esta vez no tardaron ni un día en decepcionar, vale Fue cuatro horas después Pierden todo, pierden todo En las dos primeras curvas Primero Vettel, directamente en la salida Esta vez, por cierto, esta vez, ojo eh Porque hemos criticado muchas veces los ingenieros de Ferrari Y los estrategas de Y es que aquí se han equivocado tal Esta vez los que la liaron fueron los dos pilotos Vettel con la salida Con esa medio salida en falso Que ni siquiera llegó a ser salida en falso Que le hizo perder toda la recta prácticamente Y perdió la posición con botas Y después Leclerc en este incidente con Max Verstappen En la salida de la curva 2 Más o menos ahí por el exterior Que para mí cierra de más Leclerc cierra de más Yo no sé si cierra de más Voluntariamente o realmente pierde el control del coche Pierde un poco el vértice Y no puede evitar golpear a Verstappen Sea como sea La sanción que le ponen después Que luego hablaremos Me parece justo Y comentando por encima Voy a comentarlo por encima Porque se ha hablado mucho Pero para mí no hay nada que hablar En lo de la no sanción a la salida de Vettel Vamos a ver Hay un sistema La FIA tiene un sistema Para detectar si una salida es en falso o no Si una salida es sancionable o no A partir de ahí Es uno de los pocos temas En los que hay poca discusión Visualmente se ve que se adelanta un poquito Sí Pero si la FIA no detecta Que es suficiente como para sancionar Pues no se sanciona Y aunque lo fuera Aunque lo fuera Imaginaos que de verdad lo hubiera sido Y la FIA decide no sancionar Yo siempre estoy a favor De que las normas Hay que interpretarlas un poquito Interpretarlas No aplicarlas a rajatabla Porque si no no haría falta comisarios Hay que interpretarlas un pelín Vamos a ser un poco lógicos ¿Qué ventaja obtiene Vettel saliendo Una milésima de segundo antes? Al revés La lía Y pierde toda la salida Por ese fallo ¿Para qué vas a sancionar? ¿Ha tenido alguna ventaja Sebastián Vettel? ¿Ha tenido alguna ventaja Con esa maniobra? ¿Ha sido capaz de ponerse primero A 15 segundos del segundo? ¿A que no? Pues ya está ¿Qué vas a sancionar? Que si el sistema de la FIA Hubiera detectado que se ha adelantado Vale Sanciona Ya está Tampoco estaría protestando Pero es que la gente que está indignada Pidiendo una sanción para Vettel Pero si no ha obtenido ningún beneficio Si ha sido un error Él mismo lo ha reconocido ¿Qué queréis que hagan? No sé De verdad Entiendo que si hubiera ganado ventaja O hubiera mantenido esa primera posición Pues puede haber más gente diciendo Oye Esto no es justo tal Estaría de acuerdo Pero es que no obtiene ningún beneficio Vamos a pensar un poco con la lógica ¿Por qué vas a sancionar a alguien Que no ha obtenido nada beneficioso? Por algo tan tan pequeño Tan sutil Tan casi imperceptible Que insisto que la FIA El sistema de la FIA De las salidas Que lleva Pues no sé cuántos años Pero ya hemos tenido esta conversación alguna vez Cuando Botas en Austria 2017 Creo que fue Y Reikon en este año No me acuerdo en qué carrera Pero es que Vettel aquí No obtiene nada de beneficio Nada Nada Es que la lía El problema es suyo Entonces para mí Pues no pasa nada Porque no haya sanción De verdad Es que no lo veo Yo también esperaba en algún momento Y digo Bueno pues si ha detectado la máquina Que se ha saltado la salida Igual es que le cae sanción Pero se ve que tienen un rango De no sé cuánto Porque no lo he leído Vale No os voy a mentir No he leído cuánto es la cantidad de metros Que se pueden recorrer O las décimas O lo que sea Pero si no ha llegado a detectar La que es sanción Pues no es sanción Ya está De verdad No veo tanto problema Y siguiendo con el apartado de sanciones Los 5 segundos a Leclerc Me parecen bien Por el incidente con Verstappen Si no hubiera habido sanción Tampoco me hubiera parecido mal del todo Porque no considero que sea Un movimiento antideportivo total De Leclerc Pero es verdad Que no No tiene el cuidado suficiente Dejémoslo ahí Y arruina la carrera de Verstappen Vaya Y es una lástima Porque este circuito Y esta carrera La tenían Verstappen Red Bull y Honda Muy marcada en el calendario Y en la segunda curva Se fue al Al garete Que es una expresión Que se usa mucho Entre gente mayor Seguramente que esa gente mayor La usaría también Cuando era joven Hace muchos años Pero yo no estaba Y después La que es un poquito más polémica De las sanciones a Leclerc Es la de los 10 segundos Por ir con el alerón Colgando vuelta y media Lo que fue más o menos Esa vuelta Otras y dos vueltas Aproximadamente Y le sancionaron Con 10 segundos ¿Vale? Recordemos que hay un momento En el que pierde esa parte Del alerón Se desintegra Va hacia atrás Y le revienta El retrovisor A Hamilton Podría haber sido Mucho más peligroso E ir al casco Por suerte El halo también evita Estas cosas Pero fue algo peligroso Y yo aquí No quiero decir Si me parece justo o no Yo creo que sí ¿Vale? Pero es que no sabemos Todavía bien En qué momento A Ferrari le avisan Oye, tienes que parar ese coche O no Porque banderas Banderas nos valieron La bandera esta De que se meta el coche A cambiar rueda A cambiar una pieza del coche Porque es peligrosa Tal Esa no la vimos En la retransmisión Ahora si luego Hubo una comunicación de radio De la FIA De oye Meter a ese muchacho Que está perdiendo piezas Y Ferrari Tarda una vuelta Además en hacerlo Si le dijeron Entra en esta Y entra en la siguiente Que creo que fue lo que pasó Pues sanción merecida Al final firmando Una carrera horrible De Leclerc Porque terminó séptimo Incluso Ricciardo Consiguió ese sexto Ese sexto puesto Y mira ya enlazo Ya enlazo Hoy estoy enlazando Que da gusto Porque iba a hablar A las 4 de la mañana Yo pensaba que Renault Iba a firmar La desaparición De la Fórmula 1 Justo después Y aunque ahora No creo que esté bien Precisamente Este sexto puesto Puede dar bastante oxígeno A la escudería francesa Aún así Renault está muy lejos De lo que pretendía ser ¿Vale? Renault Cuando entra en Fórmula 1 Cuando vuelve a la Fórmula 1 No vuelve para ser quinta En el campeonato de constructores Que ahora mismo Pensando con la lógica Es lo mejor que pueden hacer Porque llegar a McLaren Lo tienen casi imposible Y yo no sé El proyecto Renault Cuánto tiempo le queda en Fórmula 1 No tengo ganas de hacer un vídeo Hablando solo de Renault Pero pinta feo Pinta feo Aún así un poquito de mar En este oasis de desesperación Con ese sexto puesto de Ricciardo Que hizo una remontada espectacular Pero es preocupante Renault no... Tiene que estar muy dolida Renault O sea, empezó el año Como el favorito A ser cuarto equipo Y además Ser el primero del resto En poder competir un poquito A los seis primeros Y que incluso ¿Por qué no? Conseguir algún podio Y sin embargo Han perdido ese cuarto puesto En favor de McLaren Que está siendo mucho más sólido De lo que han sido ellos En los tres años anteriores Entonces... No deben estar bien las cosas Por Renault Cirila, Vitebul... No sé Para ese señor nunca hay problemas Nada del mundo ¿Vale? Ese señor vive en un estado De paz constante Que yo envidio Y no sé qué va a pasar Con Renault Pero pinta feo ¿Seré capaz de enlazar esto Con lo siguiente? Yo creo que también Porque estaba hablando De Renault Y los que llevan Motor Renault Es McLaren Con un Carlos Sainz Que estuvo espectacular Espectacular De verdad Y lo he dicho en varios En varios vídeos de estos Pero es que es verdad Es que cada carrera Lo está haciendo bien Es que ha tenido muy pocos fallos Este año Carlos Sainz Muy, muy, muy pocos Y otra carrera genial Es que ha vuelto a conseguir Otro quinto puesto Con el cuarto mejor coche Que matemáticamente Ese coche Debería haber sido Como mucho Séptimo Por los fallos De Leclerc y Verstappen Por supuesto Porque con ellos Es imposible competir Pero se quedó muy cerca De Albon Muy, muy cerca De Albon Muy, muy cerca De Albon 8 segundos Pero teniendo en cuenta Que Red Bull Está lejos De McLaren Me parece un exitazo De verdad Yo siempre Hasta esta temporada Siempre creo que Carlos Sainz Es un muy buen piloto Muy, muy, muy Buen piloto Pero no sabía Nunca me ha terminado De convencer Si tiene potencial real Como para poder competir Por un campeonato del mundo ¿Vale? Si tuviera un coche Para hacerlo Este año Sinceramente Está demostrando Que creo que sí Está demostrando que sí Yo creo que Carlos Sainz Ahora mismo Este nivel de Carlos Sainz Si tuviera un Mercedes Un Ferrari Un Red Bull Creo que podría estar Perfectamente compitiendo Por el Mundial Bueno, un Mercedes Un Ferrari Un Red Bull No está a ese nivel Pero con un Mercedes Un Ferrari Sí que creo Que Carlos Sainz Podría estar luchando Por un Mundial Insisto Cuando empezó la temporada No lo tenía tan claro Siempre tenía esa duda Porque lo había hecho muy bien Por supuesto Pero no le terminaba de ver De que pudiera cargar Con la responsabilidad De un equipo No me terminaba De convencer Esos aspectos Sin embargo Este año Con McLaren Está tirando El del carro Norris Está aprendiendo Todavía es muy joven Está teniendo muy mala suerte Eso también es importante Destacarlo Porque en esta carrera Albon se la arruina Un poquito Pero es que está tirando Del carro Está siendo el mejor McLaren De los últimos 5 años Que era fácil Vale, era fácil No era muy complicado Ser el mejor McLaren De los últimos años Pero lo está llevando Él sobre su espalda Y está teniendo Un rendimiento Espectacular Y hablando de lo de Albon y Norris Para mí Ese dive bomb Medio suicida Que lanza Albon Sobre Norris Podría haber tenido Sanción perfectamente No voy a decir Que fuera de 5 o 10 segundos Drive through tal Pero a mí me pareció Bastante más Grave Por decirlo de alguna manera Bastante más cantoso Que la sanción Por ejemplo De la K-Bestappen Por ejemplo Me parece que es una maniobra En la que Albon Se confía en exceso Y se lanza desde demasiado lejos Es verdad que Norris También hace la curva Como si no se estuviera lanzando nadie Pero yo no me termina De convencer El que se saliera indemne El que Albon saliera Totalmente indemne de ahí Un Albon Que por cierto Hizo otra buena carrera Mantuvo un poco El orgullo de Honda Acabando en esa P4 Pero insisto Que ahí Podían haberle caído 5 segunditos Y no hubiera pasado nada Tampoco me alarmo Porque no hubiera sucedido Una sanción ¿Vale? Porque no hubiera sanción Pero 5 segunditos Sobre todo por el hecho De que arruina La carrera de Lando Norris Desde ese momento Creo que no hubieran Estado mal Y luego quiero también Hablar un poquito De la situación De... Bueno De Haas Es que es lo de siempre ¿Vale? Un coche que en clasificación Bien Grosjan décimo Bien Pero en carrera No tienen ritmo No sé si es que no pueden Cuidar las ruedas Si es que no encuentran El ritmo a más de dos vueltas No lo sé No lo entiendo Pero mal Haas en carrera otra vez Alfa Romeo igual No termina De ser la Alfa Romeo De inicio de temporada Ni la del año pasado O sea No están No sé por qué Pero no están Y alguien que me preocupa mucho Es Williams ¿Vale? Williams creo que nos preocupa A todos Pero especialmente Robert Kubica Porque se está poniendo Muy feas Las cosas con Con Williams Pero muy feas De verdad Y no quiero que acabe así La etapa O sea La historia del regreso De Robert Kubica A Fórmula 1 Es preciosa ¿Vale? Desde el momento En el que se anunció Pero desde que se anunció En adelante Está siendo horrible ¿Vale? Está siendo una manera De cerrar Este regreso Horrible Y tiene pinta De que solo puede ir a peor Kubica después de la Después de la clasificación Después de la carrera Ha hecho declaraciones De que Williams ha Traspasado algunos límites No No me gusta No me gusta Como se está poniendo Porque La razón ¿Vale? Os lo explico Es que a Kubica Le quitaron el alerón Que le iban a poner Para dárselo a Rush Más o menos Algo así Y a Kubica No le pareció bien No le pareció bien Dice que no es admisible Que no sé qué tal Y esto va a acabar muy feo Esto va a acabar muy feo Ya el patrocinador De El patrocinador de Kubica Orlen ¿Vale? El que pone bastante Bastante pasta En Williams Ya ha protestado alguna vez Ya ha pedido explicaciones A Williams De oye ¿Por qué mi piloto No tiene los mismos medios Alguna vez que Rush No sé qué tal? Pero se está poniendo muy feo Se está poniendo muy feo Y no descarto Que no acabe la temporada Robert Kubica Y me da miedo Me da miedo Porque no quiero Bueno más que miedo Me da pena Me da pena Como está acabando Esta etapa de O sea Esto que debería ser Un homenaje Este año que debería haber sido Un homenaje A la carrera de Robert Kubica A un aplaudirle En cada circuito Por su hazaña De poder volver a competir Está acabando con Con la imagen Que tenemos muchos De Kubica Hasta con el Con el respeto Del público Porque le ves tan atrás Le ves quejándose Siempre Duele Duele mucho Ver a Kubica Así Y yo Ahora mismo Me preguntas a día de hoy Y hubiera preferido Que no hubiera vuelto A Fórmula 1 Para dar esta imagen Sobre todo Va puleado por un rookie Y con problemas Con el equipo Y no Mal Mal Y adoro a Kubica Lo sabéis Lo he dicho mil veces En mi ranking De pilotos favoritos Y tal Está en la categoría máxima Y la adoro Pero este año Está haciendo daño A su imagen De verdad Está haciendo mucho daño A su imagen Fue preciosa La historia de su vuelta A Fórmula 1 Pero desde ese momento Hasta hoy Está todo yendo a peor Y lo peor Vale Os flipa Mi capacidad lingüística He dicho peor Tres veces En dos frases Lo más grave De todo esto Es que va peor Es que va peor Es que Las siguientes carreras Van a ser más críticas Bilaterales Vale De Williams A Kubica De Kubica A Williams Bueno Williams públicamente No dice nada Pero es evidente Que dentro de ese box Se tiene que respirar Regular Se tiene que respirar Más que regular Pero Es una pena Es una pena Williams Que por cierto Lo dijo Albert Fabrega En su Twitter El otro día Y estoy súper de acuerdo Es que Firmarían estar en Abu Dhabi Está horrible La cosa está muy Muy mal Y yo de hecho puse en Twitter Cuando rompe el coche En clasificación Kubica Que recordemos Comete un fallo raro Un fallo raro Igual que fue El de Russell El de Russell En Rusia Fallos tan raros Que cuesta creer Que sean fallos De piloto Pero no digo nada más Porque tampoco tengo pruebas Suficientes Como para acusar un equipo De crear coches Con falta de garantías No me atrevo a ello Pero es verdad Que el accidente De Russell En Rusia Es muy raro Y el accidente De Kubica En Quali Es muy raro Ya está No digo más Pero un Williams Que da cosita Y que no sé Si va a llegar A Abu Dhabi De verdad que no lo sé Es que no lo sé Y lo que decía En clasificación Cuando Kubica rompe el coche Yo pensaba que no llegaban Pensaba que no llegaban Eran cuatro horas Para la carrera Pensaba que no llegaban Sin embargo En Williams Son unos profesionales De la parra Tienen unos mecánicos Que serán De lo mejor del equipo Sin duda Y consiguieron tener el coche No con el alerón Que igual Kubica quería Pero sí consiguieron Tener un coche Para que Kubica Arrancara Arrancara el gran premio Y voy a acabar Con algo que me ha parecido Bastante escandaloso Y que no veo Que mucha gente Hable de ello O que lo han pasado Como bueno Pues ya está Pues no pasa nada La última carrera De la Uy la última carrera Sí muy bien afos La última vuelta Del gran premio de Japón No contó Para el cronómetro No contó Es decir El accidente que tuvieron Entre Pérez y Gasly Pérez que adelantaba Para ponerse octavo Y Gasly le echa de pista No me parece Ultra culpa de Gasly Pero sí que creo Que es más responsable Del accidente que Checo Pérez Y teniendo en cuenta Las consecuencias Gasly debería Debería No sé hablar Gasly debería haber sido Sancionado Pero lo más grave Es que Pérez Que acaba en la hierba Que acaba en la hierba Al final Sale la hoja de Bueno Resultados finales Y está noveno Checo Pérez Está noveno Sale en Twitter Y luego anuncian Que bueno Que efectivamente Ha habido un problema En el crono Y la última vuelta No se ha contabilizado Y yo ahí pensé Hostia que grave Que grave Que no haya contabilizado Pero pensé Bueno Ahora lo arreglarán Sigo esperando Vale Que no lo van a arreglar Se quedó así Es decir Un fallo de cronometraje Que puede pasar Porque puede pasar Porque imagino Que los sistemas Serán tan complejos Que puede fallar algo Y ya está Esa última vuelta No contó Pero no contó Es que Es que Pérez Que acabó en la hierba Al final Es noveno Y estoy locos Y Y de verdad Que me alegro un montón Por Pérez Que para mí Pérez No tendría que haber sido Noveno Tendría que haber sido Octavo Porque esa maniobra De Gasly Está regular Y debería quedar octavo No noveno De verdad Para mí Pero si acaba en la hierba Y queda otra vuelta de carrera Ese piloto no puede puntuar Y no es nada en contra de Pérez De verdad Que no es nada en contra de Pérez Pero no es normal Que en el deporte Más tecnológico del mundo Como es el automovilismo Y en la competición Que es la más avanzada Se supone Bueno Se supone no Es Del planeta bola Este en el que vivimos De repente En la última vuelta No ha contado Se nos ha olvidado contarla Estábamos contando Íbamos 50 51 52 Y paramos ahí El 53 Pues no estaba registrado En la base de datos ¿Os dais cuenta? O sea De verdad Soy el único que ve esto gravísimo Soy el único que ve esto gravísimo Que hubiera pilotos Dando la última vuelta Todo por el todo El propio Pérez Adelantando por el exterior Poniendo en juego Su novena posición Para intentar conseguir la octava ¿No os parece gravísimo Que no valiera para nada? O sea Es que no es serio Es que la imagen De la Fórmula 1 Queda muy dañada Con esto Lo digo de verdad No es serio Que esa última vuelta Vale El cronómetro en el momento No la ha contado Por lo que sea un fallo Arreglalo después O sea Mira esa última vuelta Y pon los resultados En función de como han sido Las 53 vueltas Para las que estaba Programada el gran premio Pero claro Como no era alguien del top Como no era Hamilton O sea Imaginaos Imaginaos Que Hamilton En esa última vuelta Adelanta a Vettel Después de la persecución Que le hizo Por cierto No sé si he dicho El resultado de la carrera Creo que no lo he dicho todavía Es posible que no le ha dicho Todavía el resultado de la carrera Vale lo digo después de esto O sea Creo que todavía no lo he dicho Es increíble O sea Imaginaos por un momento Que en esa última vuelta En la que Bottas ya va primero De sobra Vale va a ganar Y Hamilton Está atacando a Vettel Imaginaos que Hamilton Adelanta a Vettel En esa última vuelta Podría haber pasado Estuvo atacando Imaginaos que lo adelanta Vale Segundo Hamilton Tercero Vettel Y la clasificación al final Dice no no Vete el segundo Que la última vuelta No la hemos contado Que se nos ha olvidado O sea Imaginaos la que se lía En ese momento Os aseguro Os aseguro Que ya se encargan De contar esa última vuelta Porque sería un escándalo mundial Vale sería un escándalo mundial Pero como ha pasado Con Checo Pérez Con Gasly Por la octava posición Novena tal Pues parece que no le importa a nadie Y a mi De verdad Me parece bastante grave este fallo Y de verdad De verdad Que no le encuentro Explicación lógica No se la encuentro A lo mejor la hay A lo mejor la hay Me la ha perdido Vale si la hay Porque algún sitio pone Que si el cronómetro falla En la carrera Se queda ahí Porque lo que sea Pues oye Habrá que aceptarlo y tal Pero no está bien O sea Si hay escrito en algún sitio Que si el cronómetro falla La carrera tiene que durar Lo que diga ese cronómetro Vale Bien aplicado por la FIA Pero ese artículo O esa cosa Hay que cambiarla O sea Eso no está bien Pero no se De verdad Me parece bastante escandaloso Que suceda esto En un deporte En el que se mueven Tantos millones de euros Tantos intereses Tantas cosas Que una vuelta Se les olvide Apuntarla No se De verdad Me parece La gente ha pasado Muy por encima Insisto Como bueno Pues ya estaba pasado Pero a mi me parece Bastante grave No se Igual soy un analfabeto Pero bueno No se Las cositas que tiene Nuestra querida Fórmula 1 Igual están Con conceptos aerodinámicos Del año 2084 Que salen con escobas A recoger piezas Del año 1932 Vale Es esta maravilla Que tenemos de competición Y en fin Pues no se Es lo que tenemos Es lo que tenemos Y me gusta bastante Para que voy a mentir Si no hubiera dormido Al final En conclusión Mercedes Ganó la carrera Con botas Segundo Betel Tercero Hamilton Mundial de constructores Ya oficial Para Mercedes Wow Sorpresa Nadie se lo esperaba Dijo nadie nunca Y además Doblete también De Mercedes Bueno no doblete Perdón Solamente Pilotos de Mercedes Pueden ganar Este mundial Hamilton ya lo ha ganado Vale Pero botas Tiene unas mínimas opciones Si Hamilton Por ejemplo Decide en estas Cuatro últimas carreras Cambiar de profesión Por ejemplo Decide dedicarse al hockey Sobre patines Y deja botas Todo el espacio Pues a lo mejor Hay botas Si tendría alguna opción Y tampoco Así que nada Duele Duele Me jode esto De verdad no me gusta Y no es porque odia a Mercedes Y no es porque odia a Hamilton De verdad en absoluto Me da igual Yo ya sabéis Lo he dicho mil veces No me gusta Que Mercedes haya conseguido Su sexto mundial consecutivo No por Mercedes Que lo ha hecho genial Que son los que más se lo merecen De eso no hay duda Sino porque no es bueno Para la competición Que gane siempre lo mismo Lo he dicho muchas veces No es bueno Si fuera Ferrari La que está ganando Su sexto mundial consecutivo Diría lo mismo No me gusta Me gustaría que hubiera Más alternancia Porque al final A ojos de los que no De los que no siguen Esta competición Vale A ojos de yo que sé Tu tío Luis El que lleva sin ver Formula 1 Desde 2005 Te pregunta Quien ha ganado El mundial de constructores Y quien ha ganado El mundial de pilotos Y claro Cuando le digas Que Mercedes otra vez Y que Hamilton otra vez Que está a punto de conseguirlo Pues va a decir Wow sacando la temporada Borrea Lo mismo de siempre Y realmente no Y hemos tenido una temporada Con bastante igualdad Entre Mercedes y Ferrari Y hemos tenido bastantes Duelos bonitos Y hemos tenido cargas En las que el pueblo Está mejor que Mercedes y Ferrari Y tal Pero al final El resultado que queda Y lo que queda A los posibles nuevos aficionados Es que es Todos los años Lo mismo Y Eso no me gusta Pero bueno Nosotros seguiremos disfrutándolo Porque al final Si lo entendemos Y yo creo que este año Queda claro Que al menos el dominio de Mercedes Ha sido mucho menor Que en toda la era híbrida Aunque luego en resultados No haya quedado así La sensación Y carrera tras carrera Se ha visto que Mercedes Si ha vuelto a ser El mejor equipo del año Sin duda Pero ha habido muchas carreras En las que Ferrari Ha estado por encima Y muchas en las que Ferrari Ha estado muy muy cerca Incluso Red Bull Así que Quedémonos con eso Quedémonos con eso Para el año 2020 Y con una pequeña reflexión También que quiero hacer Porque como este vídeo Ya pinta que va a ser largo Ya tiro para adelante Igual si además os gusta Así que Y con una pequeña reflexión Que quiero dejar Que es que Las normativas Y la igualdad Que tanto pedimos muchos En Formula 1 Yo me incluyo Se consigue Cuando se estabiliza Una normativa Que es lo que está pasando Esta normativa Que entró en juego En el año 2014 Los motores híbridos Y en el año 2017 Este cambio Más o menos grande Que supuso Los coches más grandes Y tal Y las ruedas más grandes Está culminando ahora En una categoría Más igualada Falta Falta mucho por hacer Y falta que la zona media Se acerque más A la zona de arriba Pero ahora mismo Es la etapa De mayor igualdad Entre marcas Probablemente Desde el año 2012 Entonces Tengo miedo De que en 2021 Quieran cambiar Todo muchísimo Y volvamos a que Un equipo determinado Vuelva a tener Mucha ventaja Sobre el resto Y puede pasar Y puede volver a ser Mercedes O puede ser Red Bull O puede ser Ferrari O puede ser McLaren O puede ser quien sea Pero no es bueno Cambiar radicalmente Todo cada tan poco tiempo Lo he dicho varias veces Y lo vuelvo a decir Hay que cambiar cosas Por supuesto Y hay que mejorar otras Por supuesto Pero no nos volvamos locos Porque de verdad Que la Fórmula 1 No está tan mal Y yo hasta aquí Creo que he hecho un vídeo Bastante largo La verdad Van a ser esto Fácilmente 30 minutos Que os tragaréis Como mucho la mitad Y lo entenderé Lo entiendo Lo respeto Pero no lo comparto No me lo contéis Vosotros decime Que habéis visto el vídeo entero Y que os lo habéis pasado muy bien Y tenéis mis redes sociales Para seguirme Tengo una cuenta de Twitter En la cual pongo Cosas interesantísimas Cada nunca ¿Vale? Siempre suelen ser chorradas A veces no Durante las carreras Crecemos mucho En seguidores Y pongo muchas cositas En plan de No, pues muy bien Ahora no sé qué Bueno, no sé Tenéis mis tweets Os metéis Está en la descripción ¿Vale? Y los leéis Si os gustan Me seguís Si no os gustan Me seguís Y me leéis Y me leéis con rabia Como Es que no me gusta ¿Por qué le sigo? Después tengo una cuenta de Instagram Que uso poco Pero cuando la uso Es una maravilla Eso crece en likes Una cosa que es Que no sé usar Instagram ¿Vale? No los uso No los uso Yo intento aprender Pero no los uso No me gusta Me parece raro Pero aún así insisto Porque hay mucha gente ahí Y quiero atraerlas al canal Y he hecho la red ¿Vale? He hecho la red de arrastre Y quiero que vengan todos Y no viene nadie Porque de ahí no viene casi nadie Pero yo lo intento Y tengo el Twitch parado Así que no entréis Ahora mismo porque hace tiempo Que no hago nada Tengo que reformular mucho Sobre mi vida Que hago con ese canal Y el canal principal Que igual Tengo que reformular muchas cosas Tengo que hacer muchas cosas Tengo que pensar muchas cosas Y no me apetece La verdad No os voy a mentir Y yo que sé Todo esto lo tenéis en la descripción ¿Vale? Os metéis en la descripción Y veis todos los sitios Donde me podéis seguir También tengo juegos baratitos En Instangaming No los tengo yo Ojalá tuviera todos Pero en Instangaming Con mi link abajo Pues podéis comprar juegos Muy baratitos para PC Ahora está el Grid Que se habla bastante de él Y tiene bastante buena pinta Y esto ya a ver si me lo pillo Y el F1 2019 Que imagino que es el que más os interesará Nos hablar Hoy nos hablar Ya está Ha habido días que he sabido hablar Hoy no Hoy no es uno de ellos El F1 2019 Suele estar bastante baratito Creo que además es el link directo Que tengo puesto ¿Vale? Lo compréis con ese link Que está barato Y yo además pues me forro ¿Vale? Me vuelvo millonario justo al instante Según lo compras Yo pa Aparezco en un yate Pero aparezco en un yate Tal que así Sin bañador ni nada Así que al final me aburro Porque estoy aquí con el chándal De andar por casa Los calcetines tal No estoy pa' estar en un yate Pero bueno Aparezco ahí Y ya está En tu responsabilidad queda Y eso Suscríbete Anda suscríbete Si no te has suscrito todavía O sea me estás escuchando Y no te has suscrito todavía De verdad que esperas O sea A que esperas A que te lo pida yo Pues no te lo voy a pedir hombre No te lo voy a pedir No te suscribas si no quieres No es que Ah que tenéis que pedir la suscripción Para que me suscribas Pues no quiero Suscríbete si quieres Y si no no A ver que pasa No es broma Suscríbete que me gusta mucho Estamos ya cerca de los 13.000 suscriptores Constante O sea es decir Nunca baja de suscriptores A lo mejor un día cojo Y veo 50 suscriptores menos Y me vengo abajo Pero nunca ha pasado Vale Nunca he perdido suscriptores Así que Mientras siga para arriba Me parece bien Creo que también es complicado Perder suscriptores ¿No? Pero bueno Eso Que hagáis lo que queráis Y ya está O sea acaso Imagínate Igual me llevas viendo O sea igual me llevas viendo Año y medio Vale Imagínate Por poner una cifra Y no te has suscrito hasta ahora Ahora tampoco te voy a convencer Así que haz lo que quieras Y sé feliz Chau Chau Chau